Solamente menguar los gastos, hacerlo más chico a todos, porque si no es imposible. ¿Alguno en especial? Todos, carne, verdura, pescado. ¿Todos alimentos hasta ahora? ¿Compra de ropa, salida de vacaciones, una cena afuera? Todo, exactamente todo. La verdad que igual yo no veo el país que vivo, por supuesto, pero ya tengo una edad donde tengo mi trabajo. La verdad que no me puedo quejar, pero bueno, en realidad pienso más en el futuro de los jóvenes, sobre todo en eso. Si aún con estudio y con capacitación van a poder concretar sus sueños. ¿Te estás privando de algo? Y tal vez sí, postargo cosas, sí. Tal vez viajar, lugares donde ya a esta edad me gustaría viajar y bueno, por ahí lo tengo como un sueño. Por ahora no, por ahora no. ¿Pero lo evaluaron? Sí, sí, por supuesto. ¿Y dónde podrían llegar a apretar los tornillos? Y hacer los ajustes en donde podés, ¿no es cierto? En los costos fijos que podés hacerlo, lo vas a hacer. Esa es la idea. Pero por ahora no. Por ahora no, por suerte por ahora no podemos. ¿Y no les preocupa un 8% de inflación? Sí, por supuesto, ¿cómo que no? Sí, 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 preocupa. No privar, digamos, de lo indispensable, pero de las demás cosas, sí, por ahí hay que reducir los gastos. ¿Algún gustito que se daba antes que ahora no? Exacto, sí. ¿Por ejemplo? Y salidas o qué sé yo, por ahí hasta bajamos el nivel de un vino que compramos porque, bueno, hay que bajar el nivel de lo que se podía antes y hoy ya no se puede. Por ahí lo que antes se hacía un gastito de mazo y no se hace. Me pide un poco en lo que gasto. ¿Y dónde tuvo que apretar un poquito las clavijas? No. En ropa, no me compro ropa, voy menos a comer afuera. ¿Y si cocina, elige mucho más lo que tiene que comprar? Realmente como vivo sola, no cocino casi. Nos privamos de todo, como todo, se cae todo y... Quiero decirte cómo va a seguir esto. ¿Ha dejado de comer algunas cosas? ¿Ha cambiado la calidad de la comida? No, dejar de comer no, pero bueno, es como todo, ¿no? Tenés que ir viendo a ver cómo te manejás, nada más. Yo vivo sola, así que si a mí se me hace difícil, no quiero pensar para una familia. Vas al... no sé, vas a comprar y tenés 4.000 pesos. Una comida, 3.000. ¿Viajes, salidas? Reducido, lo que se puede. Lo vas manejando. ¿Notás la diferencia con meses atrás? Y todos los días subes, así que no sabés una diferencia entre un precio y el otro. Al comprar algo, al ir a algún lugar a comer, no sé. ¿Esto es caro o barato? Ella no sabés qué es caro y qué es barato.